Doña Patricia Carol Thomas era un amante de la naturaleza y es por eso que visitó el Parque Marino Ballena para ver de cerca un grupo de aves. Ella llegó junto a su hija sin saber que la tragedia se avecinaba. Esta adulta mayor fue aplastada por un árbol de poró que se vino sobre ella por razones que se investigan. El golpe fue tal que cuando llegaron los cuerpos de rescate, poco se podía hacer por ella, pues estaba sin signos vitales. El cuerpo de bomberos tuvo que hacerse presente para liberar a la víctima de nacionalidad canadiense y de 77 años de edad. He despachado a la unidad por medio del sistema 911. Al llegar a la escena encontramos a una mujer, la misma estaba debajo de un árbol, un árbol le cayó encima. Se procede a la toma de signos, la misma se declara fallecida, puesto que ya no tenía signos vitales. Este caso quedó en manos de las autoridades del organismo de investigación judicial.